Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Campus TV, hoy desde las instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. La UNA ofreció servicios veterinarios gratuitos a la comunidad de Amurgui en Talamanca, donde se desarrolla un proyecto de desarrollo integral de las poblaciones indígenas. En una experiencia de extensión universitaria, la Escuela de Medicina Veterinaria se une al Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional para realizar una nueva acción en pro del desarrollo integral de las poblaciones indígenas. Los estudiantes de último año de carrera de medicina veterinaria, coordinados por la doctora Julia Rodríguez, instalaron en Amurgui, Talamanca, una veterinaria, donde de inmediato iniciaron la asistencia de perros, gatos, gallinas, cerdos, vacas y caballos que conviven con los habitantes, particularmente en Amurgui y comunidades aledañas. Se realizaron desparasitaciones, vacunaciones, exámenes físicos generales para determinar si el animal requiere de otro tratamiento médico y se proporcionó el tratamiento necesario. Se hace con el fin de crear conciencia en las comunidades rurales de la importancia del bienestar animal. Además que estas comunidades no tienen un veterinario cercano, entonces lo importante es venir y ellos mismos han apreciado que nosotros venimos a observar los animales. Entonces es muy importante para nosotros como práctica, como también para conocer más de las comunidades y poder compartir un poco el conocimiento que tenemos. Asimismo, esta actividad le da al estudiante una visión de la necesidad del médico veterinario en zonas retiradas del país y de escasos recursos económicos y de la misión como médicos encargados de velar por la salud pública. Eso ayuda mucho al estudiante, por ejemplo, en veterinaria, a que ellos puedan practicar, por un lado, todos los conocimientos que ellos han adquirido durante todos los años de estudio, pero además para que ellos vean cómo es ya la vida real, cómo ellos pueden ayudar también a una comunidad y cómo pueden devolver parte de lo que la universidad ha invertido en ellos y además lo que representa el papel del médico veterinario en la salud pública, que es muy importante y que muchas veces no es conocido de la relevancia del médico veterinario en la salud del ser humano. Esta gira es parte de las actividades de la red institucional Pueblos Indígenas y Acción Universitaria, apoyando el desarrollo integral en poblaciones indígenas desde la seguridad alimentaria y el proyecto Salud y Bienestar Animal en las comunidades de Talamanca e Isla de Chira, en coordinación con el Instituto de Estudios de la Mujer. La calidad del trabajo realizado por la Universidad Nacional en materia de jaguares fue reconocido por la cadena internacional BBC de Londres, quien visitó Costa Rica para realizar un documental sobre este tema. El Parque Nacional Santa Rosa alberga el último bosque seco tropical del mundo. Este es el hogar de monos, venados, guatusas, dantas, pumas, cauceles y docenas de especies más. Sin embargo, el comportamiento del felino más grande de Costa Rica, el jaguar, fue el que llamó la atención de la cadena británica BBC. Desde el pasado 27 de enero y hasta el 13 de mayo, la productora Amonit Films se trasladó a Santa Rosa para grabar un documental sobre el comportamiento del jaguar y sus presas durante la noche. Este trabajo se une a otros similares sobre monos, lagartos y leones que se han grabado en otras partes del mundo y que luego serán transmitidos por la BBC. Para realizar esta producción, Amonit Films ha contado con el apoyo del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre, liderado por Eduardo Carrillo. Nosotros lo vemos como un reconocimiento al trabajo que hacemos. No es cualquier proyecto que tiene la oportunidad de trabajar con gente de BBC o National Geographic. Y ellos nos buscan porque saben que los datos que estamos generando y la investigación que hemos generado durante tantos años es válida y les sirve también para sus proyectos. Para nosotros también es importante porque es una forma de difundir lo que hacemos. El sitio elegido fue el Parque Nacional Santa Rosa, en un lugar denominado El Cafetal, donde se observan las presas del jaguar y algunos indicadores de su presencia. La escasez de lluvia, el inadecuado desarrollo turístico y otros problemas como la caza ilegal ponen en peligro el maravilloso espectáculo que significa la migración de las aves en Costa Rica. La llegada del invierno en el sur marca el inicio de su travesía. Despliegan sus alas y las baten sin descanso a lo largo del continente en busca de alimento y un sitio cálido y seguro para reproducirse. En su viaje, las aves migratorias utilizan nuestro país como sitio de descanso, ofreciendo un escenario ideal para los amantes de la vida silvestre. Durante los meses de febrero, marzo y abril, el Parque Nacional Palo Verde, ubicado en Guanacaste, se convierte en el sitio perfecto para observar alrededor de más de 150 especies de aves migratorias. Deleitarse con ese maravilloso espectáculo de aves danzando en el cielo o posadas en el agua reflejando su extraordinario plumaje mientras se alimentan de insectos acuáticos podría estar en peligro y es que una vez más, la apuesta del ser humano podría estar en el desarrollo y no en la conservación. La escasez de lluvia y el drenado de los ríos podrían acabar con este sitio de observación. Las aves necesitan espejos de agua de no menos de 40 centímetros. Si el agua es escasa, el soplanto del que se alimentan no se puede reproducir. Asimismo, especies invasivas de plantas como la tifa y talía deben de controlarse, ya que son de rápido crecimiento y pueden llegar a cubrir todo el humedal, eliminando los espejos de agua que utilizan la mayoría de especies que arriban el parque, explicó Oscar Ramírez, biólogo de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Para Ramírez, otra de las amenazas es la caza ilegal. En esa época de caza se permiten 15 piezas por cazador. Sin embargo, según él, esto no siempre se respeta, a pesar de que ha crecido la conciencia ambiental en la población de nuestra licencia. La comunidad estudiantil de la Universidad Nacional se prepara para celebrar una semana con múltiples actividades académicas, deportivas, culturales y de entretenimiento. Las actividades se celebrarán del 2 al 6 de mayo en las instalaciones del Campus Omar Dengo en la Universidad Nacional en Heredia. Es importante para nosotros lograr concretar esta semana universitaria porque es un festival que incluye no solo a 27 personas, que serían el directorio, sino a todas las asociaciones, a todos los órganos federativos, logrando así la integración y sobre todo la creación de vida estudiantil, que lamentablemente en esta universidad es lo que nos hace falta. Por eso es que nosotros queremos realizar esta semana universitaria para tratar de proyectar nuestro trabajo, para tratar de proyectar el trabajo de las asociaciones estudiantiles, de los órganos federados y lograr crear una vida universitaria que articule así una identidad de la Universidad Nacional, del estudiante, consciente, crítico y reflexivo hacia las problemáticas que hay a nivel interno de la universidad y a nivel nacional. ¡Una semana U! Gracias por acompañarnos en una edición más de Campus TV. Nos esperamos el próximo mes con más información sobre lo último del quehacer de la Universidad Nacional. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!